¿Cramen nada más? Sí, ya terminaste. ¿Puedo explicar? ¿Cramen? ¿Puedo explicar algo así? Vamos a ver. ¿Tiene algún que está por ahí? No, me está ya botando. Aquí hay uno. ¿Pero de 3x3? Eh, sí. Esto lo ha dado tú. No hace cuando, perdón. Yo mismo, yo mismo. Quédate ahí porque te vas a acordar. Tienes buena memoria. Bueno, ya. Bueno. O tú te coges. Te vas a hacer tu matriz de coeficiente. Ampliada. Creo que bien, ¿no? Vamos a sacar la x. Lo muy bien es que con el primer hacer el determinante de la de la de coeficiente. ¿Cuál es todo? ¿Cuál es todo? 22, ¿no? O sea, para sacar la x lo mío tiene que hacer el determinante de esta matriz sustituyendo la primera columna, la columna de las x por los términos de coeficiente. 102 y la de mala de coeficiente. Y abajo pone el determinante de A. Y abajo se pone el determinante de A. Que es 22. ¿Cuánto da esto? Ehhh... Dieciocho Dieciocho, es feo daño Nueve partidos Pues eso lo queda Primero inventado para sacar a ir Para bajar veintidós Y aquí sustituye la segunda columna O sea estas dos columnas Deja igual Y aquí pone la segunda columna Digo el dos término independiente ¿Cuánto da? Tres partidos de uno Y para la Z Abajo del veintidós Y aquí sustituye las dos primeras columnas Por igual Y la tercera Por un número de dos ¿Y cuánto da? Cinco partidos de uno Fácil Entendente